El juez penal con control de garantías aceptó los argumentos de la Fiscalía y dictó medidas de aseguramiento en contra de Juan Pablo Orozco Pérez en establecimiento carcelario. Como presunto autor material del delito de homicidio agravado en calidad de coautor en concurso con uso de menores para la comisión de delitos, cargos que no aceptó. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre en el interior de una vivienda ubicada en el barrio El Vallado, oriente de Cali, Valle del Cauca, a donde el hoy investigado y tres menores de edad supuestamente ingresaron y atacaron a Kevin David Vergara, de 19 años, quien se encontraba dormido. De acuerdo con la indagación, los cuatro sujetos habrían estrangulado a la víctima, además de haberle propinado al parecer fuertes golpes con un bate quebrándole varios huesos de sus extremidades. Luego, presuntamente, lo asesinaron tras herirlo varias veces con un vidrio. Los supuestos agresores sacaron el cuerpo de la víctima del inmueble, lo arrastraron y lo dejaron en la mitad de la vía. Según la necropsia practicada por expertos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, el joven presentaba 153 heridas en su cuerpo. Servidores del CTI adelantaron entrevistas individualizadas, trabajo de campo en el sector e interrogatorios que permitieron identificar a Juan Pablo Orozco como uno de los posibles atacantes. El hombre fue capturado en vía pública en inmediaciones de la glorieta Las Américas del Municipio Industrial de Jumbo por el CTI, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías. La Fiscalía solicitará a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico del procesado para garantizar que esté en buenas condiciones antes de su traslado al lugar de reclusión.